Durante la Semana Santa se realizarán una serie de actividades dedicadas a fortalecer la espiritualidad de los niños y jóvenes del municipio. Es el caso de la Pascua Joven, la cual dará inicio este domingo de Ramos con la Eucaristía de las 7 de la noche en la parroquia de la Catedral. Allí vamos a entregar un pase. Ese pase va a ser muy importante porque es la entrada para el día lunes a las 6 y 30 de la tarde en la Casa de la Juventud. Allí con el pase tienen derecho a entrar a la fiesta, a la fiesta que va a haber el próximo lunes. Motivarlos bastante para que se animen. Este año va a estar muy interesante. Hay una buena propuesta por parte de la Pastoral Juvenil. Y es como una oportunidad que nosotros tenemos para acercarnos más al misterio de Cristo. La Pascua Joven es eso. Más que ir a diversas actividades que de pronto no nos van a llenar es ir dispuestos a que va a ser una oportunidad con una metodología para que nos encontremos con el Señor. Y para que de allí surja la participación en el resto de la Semana Mayor que es muy importante. Recordemos que el triduo pascual que lo celebramos el jueves, viernes y sábado es lo central de nuestra fe. Entonces en la Pascua Joven es como esa oportunidad que vamos a tener para introducirlos en ese misterio que juntos como iglesia vamos a celebrar. Los niños y universitarios del municipio también tendrán su espacio de reflexión y lúdica durante esta Semana Mayor. Una cordial invitación a todos los niños y niñas de acá de nuestro municipio de Sonson para que participen activamente de la Pascua Infantil. La cual se llevará a cabo los días lunes, martes y miércoles santo en la Rosa María de Nao Pavas, sede número 2. Esperamos que todos los padres pues también se animen a llevar a sus hijos, a que cuenten con este espacio que es muy importante para cada uno de nuestros niños y que además ayudará a reavivar nuestra fe. Quiero invitarlos a todos los jóvenes universitarios y profesionales a la Pascua Universitaria y Profesional 2017 que estaremos celebrando, viviendo en nuestra catedral, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Esta Pascua Universitaria y Profesional se va a realizar en la Casa Campesina los días lunes, martes y miércoles santo de 5 de la tarde a 8 de la noche. Todos cordialmente invitados para que tengamos un encuentro con Cristo resucitado, vivo, presente en nuestra vida en esta Semana Santa. Estos espacios de integración se convierten en una forma diferente de vivir la Semana Santa.